Luciano Roja, ¿está Luciano? Que va a la chaira de Gustavo. Si está Luciano, tiene que ir a la otra paleta ya. Estamos con el 2, con el Chate Cachirrides, se va el 3, se va a Jorjito Juanía. Jorjito Juanía, el hombre de Leonardo, y tenemos que salir a galopiar los potros para el fin de julio. Ahí está, vamos Jorjito. ¡Vamos, Jorjito! ¡Vamos, Jorjito! ¡No puedo mojarse! Jorjito que se cayó, haciendo muy buen trabajo, la verdad que no es relajo, pero contarles quería, pa' ver qué sexo tenía, así lo miró de abajo. A ver, Héctor Medina, que estamos por ahí sin monta. Listo, sacala pa', sacala pa'. Dame la mina, baja, como no tengo problema. Se va, se va, se va, se va el Cachirrides, se va el Cachirrides, se va el Cachirrides. ¡Vamos, Cachirrides, para abajo! ¡Apa! ¡Diopo, diopo, 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 agarre, muchachos, que es un club, lleva gente! Murices tan jovencitos, nacieron pa' jinestear, y un verso le vi a formar. Entonces les pegó el grito, dije, eran jovencitos, pero empieza la granza. No, vamos con el palete, cuando de largana, señores. Ahí está, Aragonés, Aragonés. Tiene el aguacil de la marca de Isahuralde. Este fue el salto largo, el colorado vivo. Agarra, muchachos, agarra, muchachos. El aguacil imponente, maledido en el momento, abrazado a este instrumento, veo que en tono se rí, cuando veo un aguacil, seguro de que hay mal tiempo. Darío, Darío Chiro, ¿dónde está el Darío? Llegó un nené, creo que ya está la intendente, estándo por acá cerquita. ¿Cómo andan, nené? ¿Todo bien? Bueno, después cuando vos llegás, Darío, le damos un cortecito para hacer regalo a los presentes, o terminamos a la clina, no sé qué tiempo tiene el intendente. ¿Vas a mirar la gimnasia, primero? ¿Vas a ver que el intendente me trajo la jubilación por mí? Este ya se jubiló, ahora tiene que tramitar la mía. Es el aprendido de Berfiño, no sé cuántas jubilaciones tiene Berfiño. Vamos con la otra tanda entonces, para uno en la hergada, la de la China Sanobá, Nahuel Criollo en el 2, con el 7 luces de Wisi, al 3 al 22, con Claudio González, para Alejandro Ceballo, el 3, el 4, el Infierno, Luis Arralde, con el Tommy York, para la otra tanda que se prepare, el Mauricio Arralde al 1, el Toto Vila al 2, Nico Leguiza al 3, Gonzalo Alcaraz, al 3, al 4. Ahora sí, vino Mónica, y el más que va a galopiar, entonces nos va a ensillar, mal le digo, sin embargo, y Espindo lo pasó de largo, y el más que quiere tomar. Ahí estamos señores, Palen quedó, 1 de largada, tenemos acá en el 2 entonces, en el 7 luces, vamos el del 2, vamos Wisi, con su reservado, Nahuel Criollo, Nahuel, está Nahuel Criollo, vamos Nahuel Criollo, al 3 Alejandro Ceballo, al 4 el Tommy York, está, muchachos, que tenemos que cantar rapidito, así después tenemos tiempo, para tomar los martes, para churrasquear, el santo preparó una mamona, también. Alguien me dijo, sí, hace una semana que me dijo cuando estuvimos allá en la fiesta de la bailampa. Dicen que la cazó ayer de tardecita, costó bolearlo, vamos a ver, algún con un chacarín. Martín Espíndola, nuestro querido amigo, jinete, no sé si se quiere jineteando, pero que cocina muy bien, cocina muy bien. Él es el compañero nuestro de las fiestas diamantinas, él es el que cocinaba al mediodía cuando estábamos allá, no sé si cocinó para vos, Carlito. No, a mí no me han invitado, Martín, ni sé cómo cocina. Sí, Agustín Valerari, te necesitan de traerle, señorita, cuando puedas. ¿A dónde anda el Agustín Valerari? Viene con unas cuentas acá. Qué grande. Cómo cara es mala, la señora. Acá, Agustín, aquí atrás. No sé, dice que parece que vos me pediste la mano de la hija y no volviste más. Ahí viene el señor. Sí. Ay, de cuarto grado, dice que le tiraba la oreja a la maestra. Así que se acariciaste la oreja, Agustín. Bueno, cómo la está pasando la paisanada, che. A ver, ¿de dónde son las barras que se llama? ¿De aquel lado que dice allá? Veterinaria, ¿cuánto? Dice veterinario. Hernández. Veterinario, ¿dónde se llama? No, está igual. Dice que le quedaste viendo algo. Dice, ¿cómo le va? La lapicera. ¿Con ganas de pasar calor? Se relinchó con la maestra ese discuarto. De una balanza. Dice que le va a ir. No.